Ay, banda, acabo de comprar todo esto por 8 mil pesos Si, todo esto por 8 mil pesotes Y todo será para ustedes Si unos días un suscriptor me mandó este mensaje Hola, que tal, mi nombre es Mario, te contacto porque soy seguidor tuyo desde hace tiempo Me gustaría saber si no estás interesado en algunos productos gamer Los compré y ya no los utilizo Y es que la verdad me urge venderlos, por eso te los estoy dando a buen precio O podríamos llegar a un acuerdo También subo contenido para internet, mi nombre es Smart Mario CD Ahí se los dejo por si lo quieren seguir Si te interesan los artículos, te mando una foto a este correo Y la foto que me mandó es muy comprometedora Y tan solo es la punta del iceberg Así que el día de hoy nos estamos dirigiendo a un punto medio para concretar esta venta Así que si te interesa comprar lo que acabo de comprar en tan solo 100 pesos Quédate conmigo que enseguida comenzamos Por seguridad del seguidor no voy a decir en donde vive, pero vive bastante lejos Por eso quedamos en un punto medio para concretar la venta Él me estaba platicando de cómo conoció el canal y por qué decidió venderme todo esto Que si, hay que ser francos En la pantalla estarán viendo una Nintendo Switch, un Control Elite Y todo me lo dejó muy barato Tan solo la Nintendo Switch ya vale en lo que me la vendió Pero me contó que decidió venderlo porque vi un video que lo conmovió bastante El video del Tianguis de Reyes Aquel día decidimos hacer una bella acción que se nos presentó Un niño que no tenía recursos para una consola Se la regalamos para que pudiera disfrutar de este bello mundo Y por eso decidió vendernos este lote Así que decidí poner de mi parte Y voy a poner mi granito de arena para que ustedes y una persona muy especial Puedan disfrutar de este lote de consolas Muchas gracias al seguidor Mario por vendernos este lote Vamos a tratar de hacer lo mejor posible con él Así que vamos para casa Si no tienes dinero para comprarte la consola de tus sueños Descárgate esta app en DINOMO Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio un güey no te preocupes En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir sigue a DINOMO Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir sigamos con el video Y listo ya estamos aquí en la casa Vean tremenda maletota Yo insistí en que traía una bolsa reciclable Y el seguidor me dijo que me llevara la mochila Es Reebok Al parecer la mochila según yo también vale algo Gracias me gusta el dinero Me dijo que me la regalaba Yo le decía si se la regresaba y dijo que en él Sustos que dan gusto También una mochilita nos incluyó el lote Es gracioso pero aquí la tenemos Vamos a abrir esto Verdaderamente tengo curiosidad Porque les voy a decir antes de abrirlo Pero ahí hay spoiler El suscriptor me dijo Por 8500 te agrego un montón de cosas Que ya no me sirven Que agradable sujeto Y bien saben ustedes que yo no me rajo Así que si todo esto es un cambalache de muchas cosas Cualquier cosa puede salir de este lote Así que vamos a empezar Estoy hasta nervioso te lo juro Si en algún momento en el video llegan a escuchar algún gatito Acabo de adoptar una Es una gatita Y está buscando nombre Si tienen alguna sugerencia Recomiendenme un nombre en los comentarios Está chiquita y no puede Así que los escucho De momento sigamos con el video Ahí lo tienen Lo primero que sale es un teclado Logitech Vean Ese RGB es para juegos Vean Teclado RGB para juegos Porque si es RGB Obviamente es para juegos No sean pendejos La falta de respeto abunda por aquí Ahí está papá Vean El mando El teclado Wey Chéquense Está en perfectas condiciones Y pues trae todo de nuevo Trae todo de nuevo Está doblado hasta con sus dobleces de nuevo Esta madre no creo que haya sido usada Así que pues tenemos un mando Un pendejo Un mando Tenemos un teclado en perfecto estado Y es RGB No sean pendejos Así que está chingón Acabo de buscar el precio Y no me lo creo Este teclado cuesta Unos 700 pesos Depende la tienda Hasta 900 Wey Sácate a la goma Necesito uno de esos Es que Logitech es Logitech Y obviamente es una marca de renombre Así que pues aquí vamos agregando No sé cuánto agregar ¿Qué les parece? 500 pesos Este teclado Vamos a agregarlo a la lista Para que vaya subiendo Ahí el editor va poniendo cuánto llevamos En este momento llevamos 500 pesos Y unos ¿Qué? 100 pesos De la de esta Así que llevamos 600 pesos La siguiente cosa que vamos a sacar Es este control Genérico de Nintendo Switch Es como un Pro Controller Es de los económicos Vean Es exactamente El mismo control Y lo puedes encontrar De 350 pesos Incluso hasta 380 más o menos Pero esa es otra versión Al parecer O sea unos 300 pesos Yo este control Lo contaría como en unos 100 pesos ¿Qué dicen ustedes? Así que nuestra cuenta Va en 700 La siguiente Sería esta diadema Afterglow LV1 Es de Xbox One Y pues ya es algo vieja Ya está descontinuada Del mercado Pero logré encontrar Estos precios Como pueden observar Está entre 369 Aquí hay otro precio Acá abajo Pero no se alcanza a ver Pero creo que 350 pesos Era el precio Que se manejaba Así que yo creo Que otros 100 pesos Así que llevamos 800 pesos Esta es de las cosas Que más me sorprendió Un mouse De la marca Corsair Exactamente El modelo M55 RGB Pro Y su precio Está en 569 pesos Incluso Ya está más caro Aquí en 800 Esta es una bajada De precio Como pueden ver Pero hasta en su Decaída de precio Está en 500 pesos Así que ¿Qué les parece Si lo contamos En 200? Ya llevamos 1000 pesos Unos 50 dólares ¡Ay cabrón! El siguiente accesorio Es este El Zen Kronos O Kronos Como se pronuncie Este accesorio Es bastante caro Yo ya lo conocía Y la gente Que sea consolera Y le gusten Este tipo de cacharros Bastante novedosos Lo van a conocer Sin ninguna duda Este accesorio Sirve para Xbox One Playstation 4 Nintendo Switch 360 Y Playstation 3 Y si funciona en One Posiblemente Funcione En Xbox Series Este accesorio Básicamente sirve Para conectar En Nintendo Switch El mando de la One En Playstation 4 El mando de la Xbox One O sea en Xbox One El mando de Play 4 Para hacer un Cambalache De controles ¡Qué rico! Y si También viene En perfecto estado Y el precio Era de esperarse Miren 3000 pesos En Mercado Libre 2600 En Amazon Al parecer Este accesorio Verdaderamente Es bastante caro Así que ¿Qué dicen? Le doy un precio De unos 1000 pesos Yo digo que Está bastante bien ¿Qué opinan? 1000 pesos Por este accesorio Yo digo que sí Y véanlo Está en perfectas Condiciones Sin problema Yo digo que 1000 pesos Pasa sin problema Así que Llevamos 2000 Y aquí tenemos Esta madre Es una webcam Al parecer China De esas chinosas Que dicen Full 80 4K 4K Y su pinche Madre 1000 FPS Es de estas Cámaras Cuestan Aproximadamente 100 pesos Así que Pues Le doy el precio De cero Este si No cuenta No cuenta Al menos Para reciclar El cable Y así Pero como webcam No sirve Muy bien Que digamos Vean Esta chulada Una memoria Micro SD De la marca Data De 64 GB Miren Pues si Esta completamente Entera Y esto es Para serles Sinceros Ya la he Ocupado Y sus Características Son que Puede grabar En 1080 A 60 FPS Y en 4K A 30 Verdaderamente Esta SD Me va a servir Bastante Una memoria Nunca cae mal Para el equipo De grabación Y el precio De esta SD Es de aproximadamente 200 pesos Igual así Llevamos 2200 Esto ya Con el descuento Y todo Como siguiente Tenemos Un control De Xbox Series S Este control El suscriptor Nos dijo Que tenía Drip Así que Vamos a comprobarlo Aquí ya tenemos Conectado Directamente El mando Como pueden observar Aquí no se nota El drift Para nada El control Sirve Perfectamente Pero no se llen De eso Siempre descarguen Esta aplicación En Xbox Se llama Ay Ahí está El puto drift Quedó captado En cámara Ay La bestia No Pues si tiene drift Ahí está Lo pueden observar De mejor manera Es este El que falla Y obviamente Hay que reemplazarlo Veanlo Como se queda El drift Se queda pegado El joystick No se queda pegado Aquí simplemente Que pues está mal Vamos a calar Todo lo demás Este joystick Está perfecto Veanlo Está perfecto Si Todo le funciona A la perfección Y hay que cambiar Obviamente Un joystick Yo a este No le veo Una pérdida Porque la refacción Cuesta unos 30 pesos Los capuchones Están bien Solo que un Joystick De buena marca Unos 30 Pesotes Así que Solo va a hacer Falta reemplazarlo No lo reemplazo Porque ya tengo Miles de videos Reemplazando joysticks Simplemente hay que Desarmar Y reemplazar Si no sabes Como hacerlo Aquí te dejo Un video En pantalla De un video De como lo hago A ciencia cierta Pero bueno Ese control Yo lo tomaría Como en unos 800 pesos Así que Ya llevamos 3000 pesotes Yo digo Que vamos Bastante bien Que buen servicio Y ya que tenemos Aquí conectada La Xbox Series Tenemos el software Aquí iniciado Vamos a probar Esta chulada Un mando elite De Xbox Series Este es más que nada De Xbox One Salió cuando estaba La Xbox One En circulación Wittestless Controller Manete Sans Field Que nombre tan largo Que mamada Es el mejor nombre De la vida Por el precio Exactamente De esta misma versión Y reacondicionado Ni siquiera nuevo Es de 6000 Pesotes Nuevo wey Así que Vamos a ver Si está completo Quitamos la caja Que está en buen estado Y tenemos Ya la funda Para guardar Nuestro control Yo no soy Tan fan De los mandos elite Pero pues bueno Se ve bastante premium Ah Chulada Vean Tiene sus joysticks Tiene también Los de repuesto Y uno de los de repuesto Ya está desgastado Vean Se le salió la gomita En cuanto a estos Están en perfecta calidad Observen Ok Si Está bastante bien Lo que me dijo El seguidor Es que Estas partes De acá Se le despegaron Estos igual Tendremos que comprar La refacción No sé cuánto cuesten Pero si van a ser Algo cariñosas Siento yo Aquí las puso No sé si se pueden pegar Gente que sepa Desmontar controles Y esto Estas cosas Se pueden volver a pegar Los voy a escuchar Aquí abajito En los comentarios Según yo Si se pueden pegar Pero obviamente Va a quedar medio raro Lo ideal sería Comprar la pieza completa Eso es un plástico Al fin y al cabo Pero bueno Quiero escucharlos Se tiene que reemplazar El lateral completo O se puede volver a pegar Y una vez conectándolo Vean Ya le conecté su cable USB Vamos a testearlo Joysticks Si Al parecer está en perfecto estado Veanlo No tienen drift Ni el derecho Ni el izquierdo Si Están en muy buen estado Y la comodidad De un mando elite Sinceramente Es otro pedo LB RB Gatillo Si AXB Ok Presionar Si Todos los controles Le funcionan Perfectamente Los botones Los botones Que luego hablo Pendejamente En su hora de ser Pendejo Y esto según yo entiendo Se tienen que configurar Si quieres que sea Alguno de estos de acá O los quieres mapear En el juego Ya depende De que utilidad Le quieras dar Y este botón de acá Sirve para Para bajarle la luz O para prenderla más Y también funciona Bastante bien Llevamos 3000 pesos Sería un insulto Esto manejarlo En 1000 pesos Porque si está Bastante OP Que les parece Si por el detalle De las gomas Y todo eso Lo contamos Como en 1500 Yo creo que en 1500 Si se va bastante fácil Este mando Ustedes díganme aquí En los comentarios Está bien Está muy alto Yo creo que 1500 Está bastante bien Así que ya llevamos 4500 Obviamente Después de reparar Todo esto Y así La maletita Ya se está Tornando vacía Solo nos quedan Tres cosas Al parecer Este es un mando De Gamesir Como pueden observar Es de los primeros Mandos que existió De Gamesir Este mando Es para celular Tú aquí agarras Lo estiras Y aquí pones tu celular Y te pones a jugar Este mando de Gamesir Si es algo caro Bueno Para ser un mando De celular Pero bueno Yo lo tomaría en cuenta Como 500 pesos Esto por su utilidad Porque si Los productos de Gamesir Son algo caros Vamos a tratar de encenderlo Yo creo que será con Este Ahí está papá Chéquense Ya están las luces Para la vinculación Y pues también Prenden los botones Qué bonito control Chulada Miren Ya está vibrando Para la conexión Así que está bastante bien Así que ya llevamos 5000 pesos Sí Señor Qué suerte tienen algunos Ahora Vamos a sacar Este Paquetax Oh Lo bestia Premio doble Pero esto va al final Va al final Un tecladote Vamos a ver si ahorita Ah miren Ahí está Está prendido Este tipo de cosas Miren Aquí abajito Tienen su receptor Así que ahorita Aquí está su receptor Ahorita lo vamos a probar Y también viene Su respectivo mouse Yo creo que esto Me lo voy a quedar Vamos a probarlo Así que ya lo acabo De conectar a mi Xbox Aprovechando que está conectada Y ven Funciona perfectamente El mouse Sin problema Y el teclado También funciona Bastante bien Observen Sin problema Este es una chulada Yo ya andaba necesitando un mouse Así que yo creo que este Me lo voy a quedar Bien pensado Woody El precio de este Siendo Logitech Yo creo que lo vamos a tomar En unos 300 pesos Es completo Mouse Teclado Y es bluetooth Aparte ya traía sus baterías Yo creo que 300 pesos Es un buen precio ¿Qué dicen ustedes? Así que ya llevamos 5300 Y creo que tenemos Una invitada Aquí abajito ¿Qué pedo? ¿Te despertaste Pinche huevona Llevas Chingo de rato Dormida? No Puchito Te chiquito Y por último Tenemos La Nintendo Switch La cual por si solita Ya da mucho De que hablar Vean Tenemos la Nintendo Switch Es OLED Y su precio En tiendas Es de aproximadamente 7300 Y en el mercado De segunda mano Es de 6 mil pesos Ya se la saben La Nintendo Switch No se devalúa Luego luego Tarda bastante tiempo Así que en unos 6 mil pesos Estaría bien contarla Eso Si tomar en cuenta Estas dos cosas Mucha Huelelas Huelelas Disfrutala Mario Kart 8 Deluxe Y Smash Si Son dos juegos buenos Tu te las sabes Ya los has jugado Como Nintendo No se devalúa Como ya les había comentado Cada juego Estén aproximadamente Unos mil pesos Así que tan solo En esta Nintendo Switch Con sus dos juegos Yo creo que la podríamos Valorar fácilmente En 8 mil Pesotes Si Sin problema En cuanto al contenido Si Vienen perfecto Vienen completos Ya se la saben Que Nintendo Ya no incluye manuales Así que pues no No trae ningún manual Y aquí tenemos La Nintendo Switch Completamente entera Se las voy a mostrar Sin albur Aquí tenemos Aquí tenemos Lo que sería La pantalla Tenemos el Joy-Con Y una gata Juguetón ¿Dónde vas? Ah bueno Tenemos un dock Está en perfecto estado Viendo Sin problema Tenemos Tenemos un grip Tenemos cargador Cable HDMI Completamente original De Nintendo Y por supuesto Sus dos correas Que aquí están las dos Watchense Así que si Viene completamente entera Como les gusta En cuanto a la aprobación Les voy a decir Que funciona Al 100% Véanla ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Güey Te vas a morir Ah bueno pues En cuanto a funcionalidad Créanme que no le falla Absolutamente nada Yo ya las estuve testeando Algunos días En cuanto a la funcionalidad Quiero que observen No tiene drift Los Joy-Con Que sería lo más Culero que les pudiera Haber pasado Chéquense Se los voy a checar Ahí está Este tampoco Tiene drift Observen Sin pedos No tiene drift ninguno Y también ya le calé Los puertos Como pueden ver En cartucho Pues un juego Que yo tengo El Pokémon Arceus Lo estuve jugando Para testear la consola Que no tuviera problemas Y está al 100% Como todas las cosas De este lote Así que podríamos decir Que a todo este lote Vale aproximadamente 13.300 pesos Y yo lo compré Bastante barato Sí Bastante barato En tan solo 8.500 Un puto ofertón Verdaderamente Fue una oferta Pero Todo esto Tiene una razón De ser Vamos a retirar La gatita Para ponernos Un poco serios Serios señores Que vamos a hablar Y es que El papá de un seguidor Llamado Eitan Me acabo de contactar Hace unos días Por Facebook Y me comentó Que Eitan Tiene tan solo 7 añitos Le gusta ver los videos Le gustan los videojuegos Y demás Pero lamentablemente Eitan Tiene cáncer La cual es una situación Bastante fuerte Y Eitan Necesita ayuda Con sus medicamentos Su tratamiento Y absolutamente todo Estas situaciones Son bastante fuertes A lo cual Decidí poner Mi granito De arena ¿Vieron todo el lote? Vamos a poner Lo más rescatable Como la Nintendo Switch Los juegos Los controles Lo más rescatable Y lo más caro Y voy a agregar Cosas de mi propia mano Como el Gamesir T4 Un control De Xbox Series Tuneado por mí Tiene el Etsy Todo el pedo Juegos varios Voy a agregar Bastantes juguillos De One Play 2 Xbox 360 Y el VX2 De Gamesir Este fue el premio De Fall Guys Pero el ganador Era de otro país Y le di la oportunidad De elegir esto O elegir el mismo precio De esta cosa En dólares Y prefiero que le mandaran Los dólares por Paypal Así que me quedé Con el producto Todo esto Se los voy a dar A ustedes Si En tan solo 100 pesos ¿Cómo va a pasar Todo esto? Se los voy a explicar El día sábado 17 de septiembre Voy a estar En el famoso Tianguis De las torres Y voy a llevar La mochila azul Que vieron al principio En la cual Voy a estar cargado De muchas cosas Voy a llevar esto Y algunas cosas más Que se me ocurran Y voy a hacer volados Con todos ustedes Festejando Los 900 mil Seguidores Y los que me ganen En el volado Se podrán llevar Algunas de estas cosas Aleatoriamente Es decir Dentro de la maleta Este le voy a poner El número 1 Al número 2 3 4 5 6 Antes de empezar El volado Ustedes elegirán Un número Si ganan el volado Se lo llevarán Y ya Así de fácil Se lo pueden llevar Pero Los volados Tendrán un costo De 100 pesos Si 100 pesos Para que no se armen Los problemas Del video pasado Y para juntar Un poco De dinero Lo que se junte Todo Absolutamente Todo Será para Eitan Se lo vamos a entregar A sus papás A esto Vamos a agregarle Todo lo que genere Este video Ya se la saben Por ciertas visitas Me pagan tanto Y yo les voy a mostrar Todo lo que generen Los dos videos Y la ganancia De los dos videos También va a ir Para Eitan Así que banda Ayúdenme a hacer algo bonito Antes de que termine el año Creo que estaría Bastante bien Que nos juntemos Como la comunidad Que somos Y si quieren apoyar A Eitan De otra manera Sus papás Están juntando Las tapitas Estas de la coca Las tapitas De los garrafones Del downy Absolutamente Todas las tapitas Si tú tienes tapitas Igual si eso ya me las das En el tianguis Yo se las haré llegar De cualquier forma Que quieran apoyar Es bienvenida Esta dinámica Va a estar bastante buena En cuanto a premios Se van a ir Muchísimos premios Así que los veo Este sábado En el tianguis De las torres Espero y vayan Algunos de ustedes Así que Los veo allá Hola yo soy Eitan Les deseo Buena suerte A todos Los que nos están Ayudando con tapitas Y a los que quieran Participar Y a los que Participaron